El proyecto de alcohol cero al volante impulsado por el concejal radical Sebastián Chale prohíbe beber alcohol a quienes manejan y fija rigurosas sanciones desde 0.1 gramo de alcohol en sangre cuando actualmente rigen desde el 0.5. La propuesta cuenta con el aval de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Municipal y esta semana se debatirá en la Comisión de Gobierno. Estamos en contacto en Viajes de Gracia aquí en Fischerton CNN con quien es abogado constitucionalista, concejal por el Frente para la Victoria, vicepresidente de la Comisión de Gobierno. Es un gusto recibir en el programa a Roberto Zuckerman. Roberto, bienvenido. Sergio te habla, también está Manuel, para charlar con vos sobre este proyecto Alcohol Cero al Volante. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno. Roberto, en principio, ¿qué impresión te causó y te causa la presentación de Sebastián Chale respecto de este proyecto? Sí. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí, sí. Ah, porque yo lo escuchaba mejor. No, yo lo que en realidad quería decir que esto, digamos, no va en desmedro del concejal Chale ni mucho menos, pero en realidad el proyecto es un proyecto que es una iniciativa de distintas ONG que trabajan desde hace mucho tiempo seguridad vial. Lo que hizo el concejal Chale fue tomar, digamos, esa propuesta de las ONG y presentarlo como un proyecto propio, que además él se encarga de establecer, digamos, de decir claramente, digamos, que es un proyecto de las ONG. Bien. Y digo esto, en realidad, en favor de Chale, que toma, digamos, esta propuesta de las ONG porque me parece que es importante tener en cuenta que acá hay un trabajo de un sector, digamos, de lo que muchas veces se denomina el tercer sector, digamos, de ONG, que trabaja en la seguridad vial y que lo que promueven claramente es que si vamos a beber alcohol, no manejemos. Este es el principio rector del proyecto, más allá de la regulación que pueda tener de los mecanismos. Es decir, también lo que es cierto es que hoy uno no puede andar, digamos, con un alcoholímetro en la mano, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, ya tengo 0,5, entonces la manejo. Quiero decir, me parece que acá la postura en concreto debe ser si tomo alcohol, no manejo. Entonces, más allá de si es 0,5 o si a partir de 0 directamente o si hacemos una graduación y a partir de 0,3 se aplican una serie de sanciones. Pero me parece que acá lo que hay que generar es la conciencia y simbólicamente dejar absolutamente en claro que si bebemos alcohol no tenemos que manejar. Aunque ya logró el consenso de los miembros de la Comisión de Obras Públicas del Consejo, aún tiene que debatirse en la Comisión de Gobierno. Sos el vicepresidente de esa comisión. Ustedes se reunieron el martes pasado y resolvieron invitar para la reunión de mañana, entiendo, a entidades que habían solicitado dialogar con los ediles, con ustedes, entre ellas a la Asociación Civil Compromiso Vial por Úrsula y Carla, que precede Mónica Angemi, también a la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario, y al especialista en seguridad vial, Osvaldo Aimo. Porque, a ver, Roberto, también esto generó cierta resistencia por parte de propietarios de bares, restaurantes y discos, que entienden que si esto se aplica, facturarán menos. Yo, obviamente, que entiendo las preocupaciones de todos los sectores. Lo que también aprovecho para decir es que cuando yo pienso en acompañar un proyecto de estas características, y eso lo he dicho repetidas veces, y obviamente, en primer lugar, a estas asociaciones civiles y gente que realmente tengo mucho aprecio y que valoro tanto de estas organizaciones, es que tiene que ser un proyecto que salga por consenso. Es decir, no puede ser un proyecto para que quede claro, digo, somos 24 concejales, un proyecto que salga, no sé, 14 a 10. Es decir, un proyecto que sea realmente controvertido, que sea un proyecto donde gran parte de los que representan a la sociedad no quieren este proyecto, es un proyecto que yo creo que no debe salir del consejo y seguir generando consensos y seguir encontrando acuerdos. Es decir, esto no puede entrar con forza. Digo, esto no es una cuestión que creamos que los cambios culturales se generan con normas. Además, digo, hay ordenanzas y está claro que hoy con la ordenanza de 0,5 hay muchísimas personas que igualmente beben y que tratan de, obviamente, de que no lo agarre ningún control de alcoholemia. Y es más, uno ve, lamentablemente, muchas veces como proliferan las redes sociales, lamentablemente se filtra de antemano cuáles son los lugares donde se van a hacer los controles de alcoholemia. Es decir, que hay gente que busca poder beber y manejar. Y nosotros esto lo tenemos que desalentar porque está en juego nuestra vida, la de nuestros seres queridos. Y no hay... Digo, esto sí es lo que uno tiene que tener como físico rector, que es ser consciente que no es que, bueno, bebo un poquito y nada más y con eso entonces... Claro. La sensación que yo tengo, lo que creo, es que aquí no hay una falta de información acerca de las consecuencias de manejar alcoholizados o más o menos alcoholizados. Acá la información está, la gente lo sabe. Lo que nos falta como país, te diría, incluso, más allá de la ciudad, que esto tiene que ver con Rosario, es una falta de conducta. Sí, es más, yo recuerdo que a nivel nacional el proyecto fue el mismo ministro de Interior y Transporte, Florecio Randazzo, el que presentó el proyecto ante el Senado de la Nación. Es decir, hay una iniciativa del ministerio, como es el de Randazzo, de avanzar en esto. También hay proyectos en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Hay más de un proyecto que también se está debatiendo. Es decir, no es que Rosario, digamos, forma parte aislada, digamos, lo hace de manera aislada, sino que claramente, digamos, hay un debate en distintos estamentos del Estado que me parece que, insisto con esto, hay que buscar los mecanismos, entender que si uno bebió, se tomará el auto de otro que no bebió, manejará a alguien que no ha bebido, se tomará un taxi, un colectivo, un remit, o de alguna forma se trasladará sin tener que tener un volante en la mano, ¿no? Claro, la solución está clara, entonces, que no es modificar o bajar los límites y no generar algunas otras propuestas. Yo creo que una de las cosas que se ha charlado con más o menos seriedad es que el límite cero para el alcohol es como demasiado, si uno lo pone en un término más familiar. De repente, no pensando en la salida de un boliche, sino saliste, te comiste un bombón con licor y ya estás infringiendo la ley. Digo, no sé si la modificación tiene que venir por bajar a cero, sino buscarle otra alternativa en sumar esta capacitación, esta concientización, más allá de los efectos, para seguir manteniendo a lo mejor los límites que están, pero tratar de que se respeten más y que nosotros entendamos por qué y para qué están esos límites. Bueno, es que yo comparto también, o sea, no es que yo, digo, notarán que mi postura es de apoyo a la iniciativa, pero tampoco es irreductible o innegociable. Lo que creo es que es muy bueno que haya debate, yo creo que es muy bueno que disfrutamos esto, que veamos cuáles son los números que se manejan de controles, que haya más controles, porque vuelvo a decir, si yo pongo cero y después no hago controles, es lo mismo. Claro, sí, tal cual. Entonces, lo que en realidad necesitamos es más controles. Es más, yo mismo tramité ante el Ministerio de Interior y Transporte al Político para Rosario, porque creo que debemos tomar conciencia de esto. Creo que hay más conciencia en algún punto, pero la conciencia muchas veces llega con el dolor del bolsillo. Entonces, digo, cuando se agudizan los controles, cuando se aumentan penas, bueno, tomamos conciencia muchas veces que esto no se debe hacer. Ojo, no solamente hay que hacer hincapié en si uno bebe no maneje, sino en muchas otras infracciones cotidianas que también generan accidentes, como usar el celular o como estacionar en doble fila o como muchas infracciones que se cometen a diario por el exceso de velocidad, por pasar el semáforo en rojo. Es decir, tenemos que entender que es una de las principales causas de muerte y que, bueno, nunca lamentablemente dejamos de sorprendernos de los hechos que suceden. Bien, Roberto, gracias por hablar con nosotros sobre este tema. Vamos a volver sobre este proyecto Alcol Cero al Volante y también, bueno, de aquí a lo que resta del año volveremos a hablar con vos sobre temas también de la comisión de la que sos vicepresidente, otros temas y, bueno, ver cómo sigue tu trabajo en el Consejo. Te dejamos un abrazo. No, por favor, un abrazo no. Roberto Zuckerman, vicepresidente de la Comisión de Gobierno, concejal por el Frente para la Victoria, el tema Proyecto Alcol Cero al Volante.